Hola que tal amigos les habla Daniel Ponce de León y voy a darme análisis de la próxima pelea del 2 de diciembre donde pelea Miguel Cotto contra Saddam Ali, Miguel Cotto hará su última pelea del boxeo, ya se retira será en el Berkeley Center donde precisamente ahí debutó como profesional, es un boxeador con mucha experiencia, ha ganado cuatro campeonatos mundiales en diferente división, fue a las olimpiadas a Cine 2000, tuvo grandes combates con Antonio Margarito dos veces Manny Pacquiao, Floyd Mayweather, Canelo Álvarez, Joseph Cotto, infinidad de peleas que tuvo y pues hizo una gran trayectoria, yo creo que es el único boxeador en Puerto Rico que ha ganado cuatro títulos en diferente división, es un boxeador que poco a poco ha ido subiendo, siempre se ha mantenido a mejor nivel y ahora que lo vemos en retiro es cuando está en su mejor momento porque ha mostrado mucha rapidez, buen desplazamiento de piernas, buena guardia, hoy se ve todo lo que ha trabajado en toda su carrera, Miguel Cotto se retira el 2 de diciembre en el Berkeley Center, esperemos que lo disfruten.